Es una bendición que alguien nos ofrezca un alimento como el gobierno de la gente. Toda la comida es de calidad y aquí se puede desayunar uno y comer. Muy servicial aquí, nos han atendido muy bien. Los alimentos son totalmente gratuitos. Gracias al gobierno de la gente que pone sus comedores, que son de mucha ayuda. Nos han ayudado mucho, muchísimo. Una nueva historia para crecer. Con el gobierno de la gente, esta es una nueva historia. Gracias.